Todo lo que dije, todo lo que dije No me importa cuándo me mira con esa maldad No ves que a mí no me asusta, puedo ser injusta Si vos me venís a buscar, sabes que no Me somete a la tentación, nadie más Así que yo, sienta esta tímica tensión Sexo El disco, quiero tu amor disco, yes Cartiéndola